hola buenas noches a todos soy moncho surca 5z y este domingo 21 a las 8 o sea a las 20 horas en hora de uruguay estaré con el youtubero piriápolis tv en un vivo y a las 12 horas aquí en españa espero que asistáis todos vamos a estar en directo y hablaremos de mi canal y de las preguntas que me quiere hacer es juan youtubero un saludo para todos desde cádiz españa y nos vemos este 21 a las 8 de la tarde saludo